hola amigos youtube hoy estamos aquí en el segundo capítulo de 9 super luigi u y bueno vamos a comenzar vamos a ir al guardado 3 que tenemos siete vidas y tres banderas cogidas vamos a iniciar un gamepad quiere jugar muy historia si vamos allá vamos a ver qué tal se nos da esta vez la anterior vez se nos dio muy bien a ver si esta vez puede ser igual o mejor y bueno ya nos habíamos pasado el castillo este vamos a ir a esta montañita de esa bellotera a tres vamos allá a ver qué tal se nos da hostia hostia que es eso que es algo que vienen que vienen también informaros que ahora no estoy jugando o sea mi partida estoy jugando solo la que grabo hostia me cogeis la moneda y no se como sabes donde va donde va donde va hoy yo amigo mío ay mi yo que bueno eh que guapo también es verde uy pero tío que no coma para mi que rico uy que rico por dios uy 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 que rico uy que bueno por dios a ver cómo abalas vamos a ver cómo voy o leo o mierda yo si no yo si yo si yo si yo si yo si se me fue bueno no está mal si hubiera tenido que se hubiera podido conseguir la moneda esa grande pero bueno ha sido bastante fácil este nivel vamos a ver si los siguientes se nos dan más o menos bien también bueno vamos a ir primero a la izquierda y luego vamos a la derecha por ejemplo así que vamos para la izquierda tienen tintin 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 bueno vamos allá lo cogemos esto por acá opa hostia hostia ya me acuerdo de este este de los que no me gustaban a mí en el primer mario que sacaron estos ya se matan más o menos entre comillas bien pero en los primeros marios que sacaron de la nes se mataban como el ojete pero bueno ahora ya se manda se matan respectivamente bien entonces no es tan difícil por culo a la moneda que al final me matan por las monedas uy uy mira así no 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 joder vale vale ole ole la moneda la moneda para mí ahora vea que hay una estatua de luigi ahí ostia que guapa la estadua bueno vamos allá a ver como lo hacemos ah bueno no ha sido difícil tengo miedo ya no le tengo esto tiene que ser algo toma ya otra vida más ya tenemos 11 vidas y bueno esto ha sido bastante fácil claro también hay que decir que estamos en el un primer mundo de la historia creo que son 8 así que luego ya será más difícil todos te apoyamos luigi luigi toma esto para ti vamos a ver que nos dais otra vida más pues ya tenemos 12 chavales bueno bueno es entretenido el juego yo lo recomiendo a mí me está gustando bastante bueno vamos a meternos en esta casa champiñón de vida a ver si nos toca algo guay bueno vamos a ver prepárate los cañones van a disparar una salva de monedas y un montón de un up o sea vida consigue los un que resulte de la de la diferencia entre los up y los que hayas recogido vale a ver chavales dónde están las vidas monedas monedas mierda mierda no no si no no cachis me cachis y al final quedo negativo ala tío ala tío ala 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 y quedaré en negativo tío me cachis en la mar no coge ninguna pero bueno no he cogido ninguna chavales ala si he cogido una otra negativa sabes tres negativas por tío pero bueno ay como me quite la atrevida no te llevas nada que pena ay que pena yo quería una vida al menos bueno vamos a irnos a por la parte de la derecha y que es esto what the fuck what the fuck yo si hola soy un bebé yo si yo si que hambre tengo sabes donde hay comida pues voy a seguirte ala ya se me acoplao sabes ya se me acoplao por que se me acopla por que bueno vamos a ir oh anda mira se ha convertido en globo o e no pa si si cual quiera saca la seta sabes o u hostia mira la moneda va a ver donde estaba y yo vamos lo hecha lo hago lo hago queriendo y no y no me sale yo tendría que haber algo aquí por lo menos yo que sé no lo que es difícil web para jude ha sido muchos momentos de tensión pero bueno al final hemos conseguido con otra vida más ya tenemos 15 vida nivel completado y bueno este amiguito se viene con nosotros que es así en la vida bueno vamos a ir al castillo y empezamos con los comentarios que pasará que miedo no lo vamos a pasar que miedo tengo por dios bueno esto me da miedo que miedo una zeta una zeta una zeta no cuidado cuidado mierda mierda hoy hay casi 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 la moneda para mí para la mucha no no uy qué tensión voy a acabar sudando y todo sabe que la tensión no lo que mola es que los botes que pegan Los botes que pega este Luigi son alucinantes O sea, lo del Mario es que no son ni la mitad, ¿sabes? A ver si en este tema la misma suerte y hay algo ¡Toma ya! ¡Toma ya! Hay algo también ¡Hostia! ¡Un Luigi! ¡Un Luigi allá escondido! ¡Hay mi Luigi! ¡Hola Luigi! ¿Qué tal Luigi? ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta? Somos hermanos, Luigi Bueno, quitando la tontería esta Vamos pa' dentro ¡Tiritititi! ¡Uy! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hostia! A ver... La tubería, ¿no? ¡Sí! ¡WTF! ¡No! 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 ¡Me disparan! ¡No! Bueno, uno con la pelota Este me recuerda, creo, al Mario Bros ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Este pues se le mata Ah, vale, pues se le mata igual con el otro, ¿sabes? ¡Ah, pringuita! ¡Has quedado sin pelota! Sí, sí Sal, sal ¡Hala, hala, hala! Y le sale la pelota ¡Y le sale la pelota! Es este tío, es que es superhéroe ¡Hala, hala, hala, tío! ¡Espérate que me matan! ¡Espérate que me matan! Este... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡A la mierda el chaval este! ¡Olé! Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo de nuestro peluigi U Espero que os esté gustando esta serie A mí me está encantando el juego Realmente está bien conseguido Hombre, no es eso como un MarioBlock, pero Muy bien conseguido Espero que os esté gustando, como ya he comentado Y bueno, vamos a darle a guardar Y ahora nos despedimos Pues el primer mundo ya estaría terminado Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Denle like favoritos Y suscribiros para más vídeos